Vamos, ah, vamos Vamos, yei Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Yo soy un baileo de un día Para una gran diversión Que te iba a leer un ratón Ya tenía la barca en tu día Un gato tan bienvenido Que te gané un brate entero Buenas noches, compañero Siempre así digo a timbar Para el chivo de tocar Para descansar un poco Sale el ratón medio poco También voy a descansar El gatón subió a bailar Bailaba un canto liviano El ratón se sube a tu ano Y se vio a sendero Ahora sí quieren bailar Y el otro timbalero Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Faustino, ahora vi su compañero Yo necesito que me apaguen el fuego Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Oye, Pepito, ya me bronte a los pulmeros Que el fuego me está quemando, me quejo Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Ay, mamá, que me quemo, me quemo Yo quiero seguir guarachando, me quemo Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Mira, yo quiero seguir guarachando, mi son Quiero seguir gozando en Holanda como rico Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Oye, Pepito, ya me lo son pero que yo No quiero quemarme en Holanda Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Que rubia, que rica, pulata, siribella de todas Ay, candela, 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 candela me quejo ahí Ay, candela, candela, me llevo pa' Santiago Candela, candela, candela Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Mira pa' aquí, mira pa' aquí Que rica, que rica, tú eres que buena Venga, que rica Ay, candela, candela, candela me quejo ahí Y había una hija en la trompeta, que en el hí, en el hí, en el hí ¡Ay, candela, candela, candela me tengo a mi mamá! ¡Ay, candela, candela, candela me tengo a mi mamá! ¡Abrajo! ¡Ay, candela, candela! ¡Abrajo, candela, candela! ¡Abrajo, candela, candela! ¡Bien! ¡Abrajo, candela! ¡Abrajo, candela, candela, candela! ¡Bailador! La familia de Pepe La familia de Pepe ¡Qué rico! La familia de Pepe La familia de Pepe La familia de Pepe ¡Bailador! ¡Escucha! ¡Bailador! ¡Escucha! Me quema ahí Ay la mamá, que me quemó Me quema enseña a quien me está quemando Y yo quiero seguir con la cosa Ni a mamá, que me quien sea Me quemo ahí Me quemo ahí Me quemo ahí Mira mamá que te quemo Oye mamacita que me quemo Me quemo ahí Oye mamacita que me quemo Me quemo ahí Amelo más suavecito Me quemo ahí Un poquito más suavecito Me quemo ahí Dime lo más suavecito Me quemo ahí Un poquito más suavecito Me quemo ahí Mira mamá que me quemo, mamá Oye mamá que me quemo Mira mamá que me quemo, mamá Eh, eh, eh Me quemo ahí Me quemo ahí Me quemo ahí ¿Qué va? ¡Sí! ¡Se quemó! ¡Gracias!